Muy buenos días, estudiantes del grado Transición del Colegio de los Naranjo, espero que en esta mañana se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra actividad para este video tutorial, espero que se haya marchado. Entonces vamos a iniciar con él, espero que vayan indicando esas partes del juego. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, siguiendo con esas Bully Parts que tenemos, vamos a identificar cada una de ellas. A continuación que las vamos a ir indicando una a una. Entonces tenemos Head, Eye, Ear, Hand, Arm, Leg. Cuando estamos hablando de una sola piernicita. Eyebrow, Nose, Mouth, Lips, Thumb, and Foot. Si estuviéramos hablando de los dos piecitos serían feet. Listo, nuevamente. Head, Eye, Ear, Hand, Arm, Leg. Eyebrow, Nose, Mouth, Lips, los labios, Thumb, la lengua, and Foot. Cuando estamos hablando de un solo pie. Listo. Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente. Y tenemos acá estas rueda con los nombres vamos a realizar una actividad donde vamos a indicar, de acuerdo a la palabra que observemos en la rueda, cada una de esas partes del cuerpo. Entonces, mirar un momento mientras carga y ya vamos con nuestra actividad. Entonces, bueno, acá tenemos nuestra rueda con los nombres y vamos a comenzar. Ok, tenemos la palabra Nose. Entonces, vamos a indicar nuestra nariz, Nose. Bueno, ahora vamos a continuar con otra parte del cuerpo. Esperemos que rueda. Nuevamente Nose, Nose, vamos a removerla. Aquí en cuanto no nos vuelva a aparecer. Listo. Nuestra siguiente parte, Head. Nuestra cabeza. Agua Head. Listo. Head. Y estamos con nuestra siguiente. Que es Mouth. Mouth. Nuestra boca. Estamos con nuestra siguiente parte del cuerpo. Que tenemos que es our chin. Chin. Nuestro mentón. Una parte de nuestra cara. Listo. Bueno. Vamos a alejar hasta ahí y vamos a avanzar con nuestra siguiente actividad. Listo. Aquí en esta actividad vamos a observar algunas mascotas. Podemos observar una serie de mascotas. Entonces, para este ejercicio, The Dias we are going to match the picture with the words. Con las palabras. Entonces, tenemos la primera, Dog. Sería con esta primera imagen que estamos observando acá. La palabra Dog. Listo. Nuestra primera mascota. Siguiente. Tenemos la imagen del Cat. Cat. Entonces, tenemos acá our cat. Cat. Tenemos acá Rabbit. Nuestro conejo. Rabbit. Listo. Siguiente. Siguiente que tenemos acá. Parrot. Acá el loro. Parrot. Ahora tenemos nuestra siguiente palabra que es fish. Entonces, tenemos our fish. Acá lo tenemos. Ahora tenemos tarot. Toucho. Tenemos nuestra tortuga. Toucho. Listo. Torto. Tenemos acá nuestra tortuga. Y ahora vamos a agregarle a hamster. Listo. Hamster. Listo. Muy bien. Y aquí tenemos nuestras pets. Our pets. Pets. Tenemos nuestras mascotas. Entonces, vamos a continuar. Después de haber visto esas partes de la cara y ahora con lo de las mascotas, vamos a ver cómo lo podemos relacionar. Y vamos a pasar a nuestra primera actividad que vamos a observar acá. Bueno, entonces, para este ejercicio, la idea es que vamos a describir. We're going to describe some or a lot monster. Vamos a describir algunos monstruos. Monstruos que estamos observando acá en pantalla. Entonces, vamos a hacer el match con cada una de las descripciones que vamos a tener. Entonces, tenemos nuestra primera descripción que nos dice, I have got two arms. Tengo dos manos. I have got two legs. Tengo dos pies. Y I have got one big mouth. Que tengo una boca grande. Entonces, de estas imágenes que tenemos acá, esa primera correspondería a la número cinco. Entonces, vamos a asociar al monstruo con la primera imagen. Listo. Bueno, ahora vamos con nuestra siguiente descripción. I have two eyes. Tengo dos ojos. I have got four legs. Tengo cuatro pies o extremidades inferiores. And purple. Entonces, es de color púrpura. Sería este primero que estamos observando. Siguiente descripción. I have got two arms. Tengo dos brazos. I have got one leg. Tengo una pierna. I have got a blue body. Tengo un cuerpo de color azul. Listo. Continuamos con nuestra próxima descripción de esos monsters que tenemos. Y dice, I have got four legs. Tengo cuatro pies. I have got a big mouth. I have got a green body. Tiene un cuerpo de color verde. Entonces, este amiguito sería el número number three. El número tres. Listo. Siguiente. I have got one eye. I have got two arms. I have got two legs. Listo. Entonces, acá uniríamos con él, el que tiene un solo ojito. Y finalmente tenemos, I have got two legs. I have got two arms. I have got an orange body. Y, que sería este compañero de acá, que sería el de la descripción. Y vamos a observar nuestra respuesta. Bueno, that was perfect. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con la actividad de las mascotas. La primera que hicimos tenía relación a las partes del cuerpo. Y esta que estamos realizando va a tener relación a las mascotas. Entonces, la idea es que vayamos señalando cada una de las mascotas que tenemos. Y que vamos a escuchar a continuación. Ok. We are going to listen to the audio track. The idea is we are going to choose what is the correct picture. Listo. Vamos a iniciar. Un momento, mientras termina de cargar. Y listo. Vamos a iniciar. That's the cat. It's the cat. That's a mouse. Mouse. That's a dog. Dog. That's a fish. Fish. That's a turtle. Turtle. That's a rabbit. Rabbit. That's a parrot. Parrot. El loro. That's a bird. El ave. Two cats. Two cats. Three dogs. Three dogs. Two birds. Two birds. Four parrots. Four parrots. Listo. Vamos a terminar. Vamos a verificar cada una de ellas. Y ahora vamos con nuestra última parte de esta actividad que hace relación un poco a las descripciones. Entonces, ¿cómo podemos describir? Si lo vimos en la ejercicio anterior, entonces tenemos. Por ejemplo, the cat has got two big eyes. El perro tiene dos ojos grandes. The dog has got two ears. Tiene dos orejas. The dog has got a big mouth. Tiene una boca grande. Y ahora vamos con el gato. A cat has got a long nose. Tiene una nariz larga. The cat has got four legs. El gato tiene cuatro patas. Listo. También podemos decir the cat is big. Listo. El gato es grande. And the dog is big too. También podemos decir que el perro también es grande. Entonces, acá de pronto si lo podemos cambiar, también lo podemos hacer con el adjetivo small. The cat is small. El gato es pequeño. Y también pasaría en el caso del perro con el dog. The dog is small. Entonces, thank you so much. Muchísimas gracias por este espacio. Espero que nos haya servido este pequeño encuentro del videotutorial. Y muchísimas gracias por prestar atención. Nos veremos pronto. See you soon.